Hechos capítulo veintiséis Entonces Agripa dijo a Pablo, Se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó a dar razón por sí, diciendo, Acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, oh rey Agripa, me tengo por bienaventurado de que haya hoy de defenderme delante de ti. Mayormente sabiendo tú todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio fue en mi nación en Jerusalén, todos los judíos la saben. Los cuales tienen ya conocido que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más perfecta secta de nuestra religión he vivido, fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. A la cual promesa nuestras doce tribus, sirviendo constantemente de día y de noche, esperan que han de llegar. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado de los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga cosa increíble entre vosotros que Dios resucite los muertos? Yo ciertamente había pensado hacer muchas cosas contrarias contra el nombre de Jesús el Nazareno. Lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, recibida potestad de los príncipes de los sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. En lo cual ocupado, yendo a Damasco con potestad y comisión, de los príncipes de los sacerdotes, en mitad del día, oh rey, vi en el camino una luz del cielo, que sobrepujaba al resplandor del sol, la cual me rodeó, y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebraica, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duracózate es dar coces contra los aguijones. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que apareceré a ti. Librándote de este pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tiniebras a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban, por la fe que es en mí, remisión de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Antes, anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, tomándome en el templo, intentaron matarme. Mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir. Que el Cristo había de padecer, que había de ser el primero de la resurrección de los muertos, que había de anunciar luz a este pueblo y a los gentiles. Y diciendo él estas cosas y dando razón de sí, Festo a gran voz dijo, Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Y Pablo dijo, No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza. Pues el rey sabe estas cosas, delante del cual también hablo confiadamente. Pues no pienso que ignora nada de esto, pues no ha sido esto hecho en algún rincón. ¿Crees, rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, Por poco me persuades que me haga cristiano. Y Pablo dijo, Deseo delante de Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuerais hechos tales cual yo soy, excepto estas prisiones. Y como hubo dicho estas cosas, se levantó el rey, y el gobernador, y Berenice, y los que se habían sentado con ellos. Cuando se retiraron aparte, hablábannos unos a los otros, diciendo, Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión, hace este hombre. Y Agripa dijo a Festo, Podía este hombre ser suelto, si no hubiera apelado a César.